¡Hola señores! ¿Qué tal estáis? Vamos a continuar con Final Fantasy XII en una parte más, como siempre. Y bueno, en este episodio pensé en capturar a la escoria dragón anillado, pero no lo voy a hacer. ¿Por qué? Bueno, pues porque me acabo de acordar, como un minuto más o menos antes de empezar a grabar esta parte, pues me acordé de que tiene muchísima vida, como unos 130.000, 140.000 me parece que tiene. Y no es que sea un problema, sino el problema es básicamente quitarle toda esa vida en un tiempo corto. Y con las armas que tenemos, que son potentes, pero vamos a tardar muchísimo en quitarle esa vida. Y bueno, me quiero esperar a tener equipamientos que hagan más daño, chicos, y ya la cazaremos. En términos de daño, pues me parece que no es muy poderoso, ahora que recuerdo, me parece que no es muy poderoso, pero en términos de vida, pues tiene mogollón y, pues para eso, mejor me espero, ¿no? A obtener, por ejemplo, la pica de poder, que la obtendremos no dentro de mucho, ¿vale? O sea, seguiremos unas partes de historia, luego pues haremos alguna cosilla opcional y ya luego pues sí que iremos a por la pica. Así que bueno, nuestro objetivo es ir a un lugar llamado Aldea de Elt, ¿vale? Vamos a seguir la historia principal ahora, en este episodio. Nuestro objetivo es ir a la Aldea Elt, de Elt, ¿vale? Y se accede, pues, mediante un sitio llamado Selva de Golmore. Para ir más rápido, pues vamos a ir en Chocobo, ¿vale? Acordaros de que la primera vez, cuando abandonáis Yajara, pues se puede ir en Chocobo gratis solo una vez. De primera vamos a hablar con el mapa este, para comprar los dos mapas. Pues nada, vamos a hablar con la Chocobitera. El capitán me ha hablado de ti, Cupo. ¿Puedes montar gratis una vez? Pues sí, venga. Aprovechémoslo. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues para acceder a la Selva de Golmore, pues tenemos que ir por la Serpiente Verde, Erial del Viento y Paso Soleado. Y aquí, pues, está la Selva de Golmore. Aquí abajo, pues, tenemos un sitio llamado Minas de Gene, ¿vale? Que iremos también, pero todavía no. No tardaremos mucho en ir tampoco. Porque justamente después de la aldea de Elt, es a donde hay que ir. A las minas esas. Así que bueno, ya voy adelantando, ¿no? Pues nada, al cruzar este sitio, pues habrá una escena, ¿vale? No sé si habrá una, dos o tres escenas seguidas, pero la hay, ¿vale? Una por lo menos hay. Así que bueno, vamos a verla y comentarla, claro. Y ya luego, pues, seguiremos en el juego. Bueno, pues, ¿verdad? Bueno, creo que este fue un saludo. ¡Guau, me impresioné, Juan! Una alianza entre Dalmasca y el Empire. La razón me dice que es el único camino. Debemos evitar que la guerra con el Empire en todo coste. Pero me preocupa que no podía dar la pena, si hubiera la fuerza. Una pena, quizás, para mí y para ti. Pues sí, tras lo que le ha pasado, pues... Exacto. Puede aguantarlo. Exacto. Bien hecho. Tiene razón el tío. Mi gente odia el Empire. No van a aceptar esto. Hay esperanza. ¿Vale? No encourage me. Esperanza para un futuro donde podamos juntar las manos, como hermanos. ¿Vale? Larson, por favor. Esto es serio. ¿Vale? 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 Sí, hay otra escena. Ahora me acuerdo. ¿Ves? Sabía yo. Esta es y ya está, me parece. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Joder, este es como Vayne. Muy parecido a Vayne es este, ¿no? Muy parecido a Vayne, madre mía. Vámonos, a summons. Lord Vayne has arrived at the palace. We come at once. Lord Larsa has left for Boromysace. He hopes to enlist the aid of the Grand Kiltius in stopping the insurgents. I doubt this will be enough to deter Ondor, but even a slight hindrance to his operations would be welcome. This will delay the Rosarian invasion, and we will have bought much-needed time to shore up our defenses. Just as His Excellency had hoped. No matter the result, I am pleased with the young Lord's progress. I can already see the stunned faces of those mud-witted senators. The fools think a child Emperor's strings is easy to pull from the shadows. But they will find that Lord Larsa is no puppet. Pues sí, es muy listo. Yes, the senators would be most pleased with the puppet for an emperor. Recuerda, Dress, how the Senate fears and despises Lord Vayne's ability. When they realize the truth, that Lord Larsa is no docile lamb to be shepherded, they will bare their teeth and devour him. You are right. I will speak on this matter with His Excellency at once. Cabranth, it falls to us to protect Lord Larsa. Now we agree. Aye. Pues sí, lo mejor que podéis hacer, porque igual es un buen emperador. Puede ser un buen emperador de mayor Larsa, ¿no? Porque veis, macho, hay que cortarle la jeta un poco al cabrón este. Pues sí, ya hemos acabado las escenas. Perfecto, bueno. Si no me equivoco, con el chocomo no se puede entrar a la selva. Ah, pues sí. Coño, pensaba que no. Pues nada, perfecto. Sitio nuevo, selva de Golmore. Muy bien. Bueno, pues con estos tipos de aquí, ¿vale? Que son bengales. Bueno, pues hay montones por este sitio, ¿vale? Por todo el sitio, hay montones de ellos. Y podemos hacer una cadena muy alta con ellos en muy poco tiempo, además. Y sueltan un botín que se llama pelaje de bengal, que se puede vender por bastante dinero en las tiendas. Así que bueno, otra manera para ganar guiles, chicos. Y bueno, pues en diferentes puntos de esta sección, de esta zona, sendero sin sol, bueno, pues por diferentes puntos puede aparecer un monstruo raro llamado Midgard Shorn. Vale, que bueno, es una serpiente, chicos, y como digo, pues es un monstruo raro, ¿no? Vamos a bajar del chocomo. Sí, sí, para coger la vasija esta. Así escucháis por primera vez la música de este sitio, que me gusta muchísimo. Muy bien, pues ya tenemos el mapa. Bueno, pues como digo, con los bengales esos, pues podéis hacer una cadena muy rápidamente, ya lo veréis. Vamos a comprobarlo. Ah no, Pantera. Vale, bengales son otros, es verdad. Mira, aquí ya hay cuatro, o sea, ya hay muchos, ya hay cuatro aquí. O sea, y caen de un golpe, o dos, dos como máximo. Como veis, llevo seis en un momento ya, o sea, y fijaros, aquí hay más. Tres, cuatro, pues once en total. Ese enemigo, pues es nuevo, ¿vale? Nivel treinta y nueve, como veis, este enemigo, pues ya es más poderoso. Y bueno, pues retrocediendo a dos zonas, yendo al campo de Ozmon por el paso soleado y después yendo a la zona anterior, pues retrocedéis esas zonas, volvéis aquí y tendréis otros, venga, es más, ahí veis, pues reaparecen también, como veis a veces. Ahí está, dos pelajes de bengal. Hemos obtenido, pues nueve, en un momento. y nos dan, pues como digo, cuatrocientos, unos cuatrocientos giles por cada, por cada unidad. Así que bueno, fuera de cámara, pues quizás me da por, por hacer una cadena y conseguir noventa y nueve, para, como siempre, estar sobrado de dinero, chicos. Y bueno, de estos tipos, de las gárgolas, pues podemos obtener, eh, regla de cálculo, ¿Vale? Que es, eh, su objeto raro. Pero aún, aún siendo su objeto raro, se puede obtener bastante fácilmente. Ahí está, mira, precisamente, regla de cálculo. Este es su objeto raro, chicos. Y bueno, estas armas, pues tienen, tienen un truco. Vale, vamos a ver dónde está. Aquí, mira. Ah, pues tenemos dos. No es la primera que tenemos. Tienen cinco de ataque, pero, como veis, tienen, eh, un bloqueo inmenso y encima, pues, efecto adicional coraza. Es decir, que el enemigo al que ataca le puede dar el efecto coraza. Así que, como veis, pues realmente nos renta ponerse ese arma. Pero, yo más bien, la pondría por el bloqueo inmenso que tiene. Pero, en fin, esas armas, pues, no las vamos a poner nunca, seguramente, al menos yo. Pues nada, tenemos un enemigo nuevo aquí, Trent, nivel 24, 4.500 de vida casi. Pero le vamos a matar muy rápido si nos equipamos la, la daga zorlín. Ya está. Venga. Hace puñetas. Como veis, pues, sencillo. Y bueno, la aldea de él, pues está por aquí. Vale, pero como veis, pues no se puede acceder. Sencillo. Chicos, vamos hacia donde está, pues, esa especie de panel, por así decirlo, entre comillas. Y habrá una cena. Ahí lo dejo, yo no digo nada. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. Vamos a ver. yo. ¿Qué significa? ¿Cómo vamos a ver eso? ¿Mara una reunión? ¿Cómo estamos hablando? No, 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 Varela Tees, el Nethercite te preocupa. Te has dejado tus ojos brindar tu corazón. Bien. Pues si, pues vaya, madre mía. ¿Qué haces? Buena pregunta. A pronto aprendas. La Virgen. Hostia, tío. Vamos a buscar ayuda de la Vieira que está adelante. Espero que estaré feliz de verte, después de tanto tiempo. Soy un bienvenido. Un invitado de novedad en su árbol. Bueno, ¿y por qué? Esto ya lo sabremos. Bueno, pues nada. De primera, pues para adentro. Muy bien, a ver qué nos dice Fran. En el pueblo de adelante, la encontrarás. Mjern. Trajela a mí. Ella sabrá por qué llamas. Mjern. Moguris. Anda, mira. Estos son los de... Los de Leviatán, ¿no? Anda, mira. Mapa de la aldea de Eld. Perfecto, pues mira. Y bueno, pues Tetlan tendrá cosas muy útiles ahora. Si no me equivoco, por fin podremos tener una de las magias que llevo tanto tiempo esperando. Y sí, evidentemente. Aquí está. Levita más. Por fin. Para las trampas, chicos. Y por fin también cura más. Por fin. Madre mía. Magias muy útiles, chicos. Muy útiles. Las compramos todas, evidentemente. Esna muy útil también. Joder, si este tipo tuviese panaceas... Madre mía. Sería una gozada, pero bueno. Tiene pues aquí... Nueva... Nuevos accesorios. Vale, collar de Jade. Esto es para... Para poder... Aumentar probabilidades de esquivar. Vamos a dejarlo por ahora. Bueno. Vamos a aprender, pues, las licencias de las magias que hemos comprado. Magia muy útil, por cierto. Duplo. Magia muy útil, chicos. De las mejores del juego, sin duda. Y bueno, pronto obtendremos la magia prisa, también. Magia espaciotemporal 5 prisa. Y las magias más, estas. Y me parece que... Bueno, bio no sé. Bio me parece que también puede ser, pero bueno. Vamos a dejarlo así. Vamos a aprender solamente... La magia... La licencia de cura más y de levita más. Chicos, con todos. Y ya pues fuera de cámara, seguramente sí que activaré yo por mi propia cuenta las licencias. Y en el siguiente episodio, pues, os enseñaré... Lo que he activado, ¿no? Perfecto. Bueno. Pues nada, señores. Ahora vamos a centrarnos en... En la aldea, chicos. Y a ver qué pasa. Hostia. Una villera. Hostia. Dos, tres. Joder. Lleno de conejas. Madre mía. Parece que es aquí donde Fran vivía, ¿no? Antes de largarse. Interesante. Bueno, pues... Parece que conoceremos un poco de Fran en este episodio. Porque tampoco es que sepamos mucho de ella. Ahí lo veis. Mira. Joder, vieras. Por todos lados. Madre mía, tío. Podemos hablar con ellas, pero vamos a pasar. Vamos a ir directamente a donde hay que ir. Más adelante, pues hay una escoria que hay que vencer. Que la solicitante, pues está aquí, ¿vale? Es una de las vieras. Ya veremos cuál es. Y nada, aquí en Pabellones del Saber es donde va a transcurrir, pues, la historia. Chicos, toda la historia de este episodio. Así que a relajarse y a disfrutar de la cena. Como siempre. Y nadie dice nada. Joder. A ver. Abrir la boca. Coño. Coño. Vale, coño, pero déjame ver a la tipa esta. Vamos a ir, así que hemos visto a Mjörn. Si puedas encontrarla... No nos vamos a ir hasta que nos dejáramos verla. Bien, entonces. Vamos a buscarla a nosotros mismos. Ah. ¿Qué pasa? He oído la voz de la árbola. Ella dice que Mjörn no está en la ciudad. Jyote. ¿Dónde ha ido? ¿Dónde ha ido? ¿Por qué te preguntas? La árbola nos dice dónde ha ido. ¿O no lo puedes escuchar? No. No puedes. ¿Y tus oídos son huesos de escuchar su palabra poble, creo. Viera, quien han abandonado la árbola, es Viera no más. Mjörn también ha dejado su hermbracia. Buena pregunta Es la voluntad de la ciudad Viera debe vivir siempre con la tierra Así es la palabra verde Y así es nuestra ley Dejaremos a ti preocuparnos de mantener tus leyes Solo haznos un favor y quedemos fuera de nuestro camino Nosotros nos encontraramos Exacto Dinos a donde ha ido Y nosotros nos ocupamos del resto Bien dicho Van Con razón eres mi Tokayo La primera vez que vi esto Esto que hace ella pensaba que era un jefe En el juego Que se estaba como transformando O almacenando poder o algo así ¿Cincuenta? ¿Qué cojones? La hostia Bueno pues eso chicos Que la primera vez que vi esa cena Cuando Yote hace eso Concentrándose y tal Pues pensaba que esa tipa era un jefe Así que Imaginaros Flipad con mi imaginación también ¿No? ¿Qué coño? A ver Puede parecerlo Pero bueno Pero bueno Y bueno Eso que nos ha dicho de la madriguera Pues son las minas de Gene ¿Vale? Que Que dije al principio de este episodio Que iremos pues Iremos en el siguiente episodio Chicos Ya iremos por fin A esas minas Será un capítulo bastante largo Ya aviso Porque vamos a hacer todas las minas del tirón Así que igual es un capítulo de unos 40-50 minutos Pues probablemente Así que preparaos chicos Que va a ser bastante Bastante largo el capítulo siguiente Porque lo vamos a dejar aquí En la aldea de Elt Y bueno Al pasar esta zona Pues Tendremos una cena muy graciosa Ya lo veréis Sobre todo por Van Que le hace una pregunta a Fran Un poco Un poco que bueno Seguramente os la imagináis Si es la primera vez que jugáis ¿No? Porque flipa un poco Esto de los 50 años Y ver el aspecto Que tiene Fran de joven Pues sí Bien hecho Quizá para Larsa sí Que no quiero No creo que quiera matar a los suyos ¿No? A ver Ya veréis Ya veréis Ya veréis Es la hostia Y ya está Habéis visto la cara de Larsa Y Vash Como lo han mirado O sea Es impresionante Bueno y también Valtier Pues sí Pues sí También tienes razón Penelo Madre mía En eso no te parece En eso no te pareces Van Mi Tokayo En eso no te pareces A mi tío Bueno Pues nada Vamos a guardar aquí Chicos Y en el siguiente episodio Pues Iremos a las minas A las minas de Gene Como ya dije Pues me voy a poner Fuera de cámara Para conseguir pelajes De bengal Y venderlos ¿Vale? Y también Pues activar Puntos de licencia Que ya enseñaré Pues lo que Lo que habré activado Así que quizás En el siguiente episodio Pues empezamos Desde Yajara Porque a las minas Se llega antes Desde Yajara Así que aviso Chicos Y nada Próximamente La siguiente parte Chicos Como siempre Pues tenéis los comentarios Abajo en el vídeo Para las dudas También Twitter y Facebook Mis redes sociales Como siempre en cada vídeo En la descripción Y Lo dicho Señores Que próximamente Tendréis la siguiente parte Así que nada Un saludo Y nos vemos Adiós